¿Te has preguntado alguna vez qué preguntas tienes que hacerte para este nuevo comienzo de año? Bienvenidos al último Lunes Naranja del 2018 Cada año al llegar las 12 de la noche del 31 de diciembre nos concentramos mucho en los nuevos deseos pedidos de diferentes maneras que queremos para el año que comienza y por supuesto que no está nada mal querer y desear muchísimas cosas nuevas y sobre todo mejores para este nuevo año pero entre esos deseos hay un detalle muy pequeñito que en ocasiones se nos olvida tener en cuenta y es el potencial de nosotros el que tenemos que invertir los esfuerzos a los que tenemos que acudir y la persona en que nos tenemos que convertir porque el 2019 y cada nuevo año no puede convertirse solo a partir de deseos un edificio no puede construirse solo a partir de los deseos no puede aparecer ahí solo por nada más que yo quiera un edificio al igual de todo lo que queremos que ocurra en nuestro nuevo año debe construirse de la planificación, del esfuerzo sostenido y sobre todo de la constancia y las ganas con las que pongamos ladrillo a ladrillo cada uno de los días así que cada uno de los días te hagas preguntas como quién debo ser yo en qué me debo convertir, cuáles son los esfuerzos sostenidos que debo mantener y en qué me debo concentrar para lograr y ahí sí con todas las ganas del mundo que se cumplan esos deseos porque así como te concentras en desear te debes concentrar en transformarte y en concentrarte y en planificarte y en esforzarte para que así tu edificio y tu nuevo año 2019 sea aquello que tú deseas y recuerda que mi nombre es Alexander Rendonabuchay Bella para mí ha sido todo un gusto, un placer, un honor, una felicidad completa celebrar un nuevo año junto a ti todo un 2018 y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado que hoy a las 12 celebre con todas las ganas del mundo y será más valioso todavía vernos en el 2019 en un nuevo Lunes Naranja